Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas 2 que cayó en Castilla-León en convocatoria ordinaria en junio de 2002 para el acceso a la universidad. Bien, aquí os dejo las condiciones bajo las que tenéis que hacer la prueba y yo voy a hacer todos los ejercicios que se han propuesto, comenzando por el siguiente, este de álgebra que me dice que he dado el sistema, un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, x y z con un parámetro m, dependiendo de un parámetro m, se trata de discutir el sistema según los valores de m y resolverlo si m es igual a menos 2. Bueno, pues para discutirlo, como siempre, vamos a escribir estos sistemas en forma matricial, siempre de la forma ax igual a b, donde la matriz a es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, la matriz x es la matriz columna de las incógnitas y la matriz b es la de los términos independientes. Pero aquí hay una cosa, ocurre lo siguiente, que fijaros que este sistema es un sistema homogéneo. Un sistema es homogéneo cuando la columna de los términos independientes es nula, es de todos ceros, todos ceros. Entonces, un sistema homogéneo se caracteriza porque siempre es compatible, porque por lo menos siempre tienes la solución x cero, y cero y z cero. Al ser compatible, el rango de la matriz principal va a ser siempre igual al rango de la matriz ampliada, con lo cual, porque además la matriz ampliada es añadir la columna de ceros, el cual el rango no se modifica al ampliar la matriz principal. Entonces, el sistema va a ser determinado o indeterminado dependiendo del rango de A. Entonces, lo que tenemos que ver es el rango de A solamente. Aquí no hace falta para nada ver la ampliada, porque repito, la ampliada no modifica el rango de la principal en absoluto, porque es añadir una columna de ceros. Así que, para llegar al rango de A, lo primero que voy a hacer es el determinante de M, perdón, el determinante de M, no, el determinante de la matriz A, no sé por qué lo puse aquí M, es A, la matriz A. Lo hacemos por la regla de Sarrus, haciendo el desarrollo por Sarrus me queda esta expresión, que simplificándola me queda finalmente este polinomio de grado 2, 2m al cuadrado más 5m más 2. Vamos a ver dónde se anula. 2m al cuadrado más 5m más 2 igual a 0, se anula para M, hago la fórmula de la ecuación de segundo grado para resolverla, menos 5 más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, 25 menos 4c, 4c es 4 por 2, 8 por 2, 16, 25 menos 16 es 9, la raíz de 9 es 3 y me queda menos 5 menos 3 menos 8, menos 8 entre 4 menos 2 y menos 5 más 3 es menos 2 entre 4 menos 1 medio. Las soluciones son menos 2 y menos 1 medio, entonces esto quiere decir que el determinante de la matriz principal se anula para estos dos valores. Entonces me generan la casuística a la hora de discutir el sistema. El primer caso de discusión es que M sea distinto de menos 2 y M distinto de menos 1 medio. Si M es distinto de menos 2 y M es distinto de menos 1 medio, el determinante de la matriz A es distinto de 0. Si el determinante de la matriz A es distinto de 0, el rango de A es 3, porque la propia A es un menor de orden 3 no nulo dentro de sí misma, con lo cual es el mayor orden posible de un menor no nulo, así que el rango de A es 3. Como dije antes, siempre va a coincidir con el rango de la ampliada, ya no lo escribo. Al ser un sistema homogéneo ya solamente miro el rango de la matriz principal. Como coincide con el número de incógnitas, el sistema es compatible y determinado, tiene solución única. Y además, como la solución única es una solución siempre es x0 y 0, z0, esa va a ser la solución del sistema compatible y determinado. Es decir, en un sistema homogéneo, si es compatible y determinado, la solución es la trivial. Siempre es x0 y 0 y z0. Vamos con el caso M igual a menos 1 medio. Si M es igual a menos 1 medio, ahora sustituyo en A la matriz A M por menos 1 medio, obteniendo esta matriz. Yo sé que el determinante de esta matriz es 0, lo hemos visto desde el principio, el determinante es 0, por lo tanto el rango no puede ser 3. Así que el rango ha de ser menor que 3. Entonces, me pregunto si es 2. Es 2 el rango. Para demostrar que el rango es 2, necesito encontrar un menor de orden 2 no nulo dentro de A. Y lo hay, pues por supuesto que lo hay. Por ejemplo, este, lo marco. Entonces, el rango de A puedo afirmar que es 2. Lo dicho, si ahora el rango es menor que el número de incógnitas, que son 3, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Porque el número de grados de libertad, os recuerdo que es el número de incógnitas, en este caso 3, menos el valor del rango 2. Así que tenemos un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad si M es igual a menos 1 medio. ¿Y qué ocurre si M es igual a menos 2? Si M es igual a menos 2, la matriz A ahora se transforma en esta matriz. Lo que estoy haciendo es sustituyendo en la matriz principal A el valor de M por menos 2, obteniendo esta matriz. Os recuerdo. El determinante de esta matriz es 0. No lo tengo que calcular porque ya lo tengo calculado aquí desde el principio. Cuando M era igual a menos 2, el determinante era 0. Entonces el rango no puede ser 3. El rango es 2, pues también encontramos un menor de orden 2, no nulo. Pues sí. Igual, pues este me valdría para justificarlo. Así que el rango de A es 2. Ocurre lo mismo que antes. El sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Insisto que aquí la matriz ampliada no la tengo que utilizar. Porque doy por hecho de que la matriz ampliada siempre va a coincidir con la matriz principal. El rango siempre va a coincidir con la matriz principal porque la ampliada es añadir una columna de ceros. Muy bien, pues me pide ahora que lo resuelva para M igual a menos 2. Para M igual a menos 2, cuando el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Bueno, vamos aquí a exponer el caso. Esto hemos visto que el rango era 2 y que el sistema era compatible indeterminado con un grado de libertad. Bien, esto ya fue lo que vimos anteriormente y ahora vamos a resolverlo. ¿Cómo se resuelve un sistema compatible indeterminado? Bueno, en primer lugar vamos a ver cuántos grados de libertad tiene. Tiene 1. Eso quiere decir que a una de las incógnitas o bien a X, a Y o a Z hay que darle libertad. A una sola, porque es un grado. Si fuera 2 grados habría que darle libertad a 2. Aquí en este caso es un grado, que es la mayoría de estos sistemas que no suelen aparecer tienen un grado de libertad. Entonces, ¿a qué incógnita le damos la libertad? Pues siempre vamos a darle la libertad a la incógnita que no interviene en el menor que yo he marcado para garantizar que el rango sea 2. Es decir, aquí la incógnita que no interviene es la columna, la tercera columna no interviene, que es la columna de la Z. Pues a Z es a la que le voy a dar la libertad y le voy a llamar T. Le doy libertad a Z llamándole T. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le llamo T? ¿Qué representa esta T? Esta T representa un número cualquiera. Es como darle un valor a Z. Le estoy dando valores a Z. Y como le estoy dando un valor cualquiera, por eso se dice que se le estoy dando la libertad. Z es libre. Bien, a partir de Z ahora se transforma, entonces Z se transforma como si se tratase de un escalar, como si fuera un número real. Entonces, ¿qué ecuaciones me quedan en este menor de orden 2? Las ecuaciones son 2X menos 4Y y X más 2Y. Esas serían las dos ecuaciones objeto de estudio. Y el menos 1 pasa, sería menos Z, pasaría a la derecha, a la derecha, porque fijaros que a la derecha, iros a la ecuación principal, a las principales, a la derecha es 0. Entonces queda menos Z sumando a la Z, pero Z era T. Entonces ya le llamo T. Y aquí sería menos 2Z que pasaría a la derecha con 2Z. Y 2Z es 2T. Fijaros que prescindo de la tercera fila. La tercera fila, que es la tercera ecuación, prescindo de ella porque tampoco me interviene en el menor. Entonces, el menor es el que me determina el sistema equivalente que tengo que resolver. Y este es un sistema de Kramer, es un sistema con dos incógnitas que son X e Y. Y lo voy a resolver por los métodos tradicionales o por la regla de Kramer. Yo aquí lo voy a resolver por reducción. Lo que hago es multiplico por menos 2 la segunda ecuación para que se me anule con este 2X y el menos 2X. Y la sumo. Multiplico por menos 2 la segunda ecuación y la sumo. Sumo ambos al sumarlas. El 2X menos 2X se anula. Aquí queda menos 4 y menos 4Y queda menos 8Y y menos 4T más T menos 3T queda menos 8Y igual a menos 3T. De donde podemos despejar Y que es 3T partido por 8. Y es 3T partido por 8, 3 octavos de T. Una vez que ya tengo la Y despejada, voy a despejar la X. La X la despejo de la segunda ecuación. X es 2T menos 2Y. Si X es 2T menos 2Y, 2Y es 2 por 3 octavos de T es 6 octavos de T, pero 6 octavos es 3 cuartos. Ya lo simplifico. Y queda 2T menos 3 cuartos de T serían 5 cuartos de T. Esto sería X. Así que la solución de mi sistema compatible indeterminado es X igual a 5 cuartos de T, Y igual a 3 octavos de T y Z era el que le dábamos la libertad T. Aquí tengo las infinitas soluciones. Ahora, si le damos a T el valor 8, por ejemplo, pues Y valdría 3 y X valdría 10. Si T vale 0, pues X vale 0 y vale 0 y Z es 0. Es la solución trivial del sistema. Si T vale 1, X valdría 5 cuartos y 3 octavos y Z valdría 1, etc. Tendremos infinitas soluciones dándole a T valores. Bien, pasamos al siguiente ejercicio que me dice lo siguiente. Dada la matriz A, de esa forma, calcular el valor del parámetro A que hace que A cuadrado sea igual a la inversa sumada con esta matriz. Bueno, esto es muy fácil. Se trata de hacer operaciones. Simplemente hacer A cuadrado y la inversa de A. Hay que hacer estas dos y hacer esta igualdad. Entonces empezamos con... Vamos a hacer el determinante de A. Voy a empezar con el determinante de A. Para hacer el determinante de A, lo primero que tengo que... Bueno, lo que tengo que hacer es ir a ver quién es A. Y el determinante es, como es una matriz 2 por 2, es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Sería A por 1 menos A por 0. Sería A. El determinante de A es A. Siguiente paso, la matriz adjunta. La matriz adjunta de A es, para el elemento 1, 1, elimino fila y columna y me queda el 1. Para el elemento 1, 2, elimino fila y columna y me queda el 0. Y el 0 cambia de signo, da igual que cambie de signo o que no cambie de signo porque estamos hablando del 0. Para el elemento 2, fila 2, columna 1, elimino fila y columna y me queda A. Pero está, cambio de signo porque estamos en posición fila 2, columna 1, suman impar 3, suman 3 y ahí cambio de signo al adjunto. Y por último, para el 1, elimino fila y columna y me queda A sin cambiar de signo porque estamos en fila 2, columna 2, suman par y por tanto no cambio de signo. Bueno, tengo la matriz adjunta ya resuelta. Y el tercer paso es transponerla. Transponerla es convertir la primera columna 1 menos A en la primera fila 1 menos A. La segunda columna 0A en la segunda fila 0A. Y por último, dividir la transpuesta de la adjunta, dividirla por el determinante. Dividirlo por el determinante es dividir todos los elementos de la matriz por A. Y entonces me quedaría ya la inversa que sería 1 partido por A menos A entre A es menos 1, 0 entre A es 0 y A entre A es 1. Esto sería la matriz inversa. Y ahora voy a hacer A cuadrado. A cuadrado es A por A. Ya las pongo en orden A por A para multiplicarlas. Si me queda para multiplicarlas, primera fila por primera columna es A cuadrado más A por 0, A cuadrado. Siguiente es A por A, A cuadrado más A por 1, A cuadrado más A. Y luego 0 por A más 1 por 0, 0. Y 0 por A, 0 más 1 por 1, 1. Este sería el producto A cuadrado. Y ahora planteo la igualdad. A cuadrado igual a menos 1, que ya lo tengo, más 0, 3, 0, 0. Hago esta suma. Sumo la matriz a menos 1 con 0, 3, 0, 0. La suma de matrices del mismo orden es siempre componente a componente. Entonces me queda y me queda esta igualdad. Después de hacer la suma, menos 1 más 3, 2. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. Y 1 más A más 0, 1. 1 partido por A. Bueno, pues entonces ahora llego a que tengo dos matrices del mismo orden iguales. Dos matrices son iguales cuando tienen el mismo orden, evidentemente. Y cuando los elementos que ocupan la misma posición son iguales. Entonces tengo que identificar A cuadrado con 1 partido por A y A cuadrado más A con 2. Porque el 0 igual a 0 y el 1 igual a 1 no me aportan ninguna información para resolver el problema. Es una identidad trivial. Bueno, pues del A cuadrado igual a 1 partido por A, el A que está dividiendo pasa multiplicando A cuadrado. Ahí queda al cubo, al cubo igual a 1. Si A al cubo es igual a 1, ya tengo que A vale 1. Ahora bien, la solución A igual a 1 me cumple la otra ecuación, porque las ecuaciones tienen que cumplir ambas. Y efectivamente compruebo que para A igual a 1, A cuadrado más A me da 2. Por lo tanto, esa es la solución del problema que estoy buscando. Así que ya queda resuelto el problema segundo. Pasamos al tercer problema, que es de geometría. Me dan una reta en forma continua y un plano en forma cartesiana. Es calcular M para que la reta y el plano sean perpendiculares. Bueno, esto es para que una reta y un plano sean perpendiculares. El vetor director de la reta y el vetor director del plano tienen que tener la misma dirección. Entonces, cojo el vetor director de la reta, que es el vetor 2, 1, 4, y cojo el vetor normal del plano, que es el 2, 1, M, que son los coeficientes de X y Z respectivamente, los vetores normal del plano. Y estos dos vetores tienen que tener la misma dirección. Para que dos vetores tengan la misma dirección, el rango formado por las componentes de dichos vetores tiene que ser igual a 1, para que sean dependientes, porque el rango es el número máximo de vetores linealmente independientes. Entonces, el rango tiene que ser igual a 1. Para que el rango sea 1, es evidente que M tiene que ser 4, porque me quedaría que el determinante de orden 2, 1 por M menos 4, M menos 4 igual a 0, o 2 por M menos 8 igual a 0. Es decir, M tiene que ser igual a 4. Otra forma de hacerlo es viendo que son proporcionales, es decir, 2 partido por 2, haciéndolo por proporciones. 2 partido por 2 es igual a 1 partido por 1, igual a 4 partido por M. Pues si hacemos ese 4 partido por M y lo igualamos a 1, M es igual a 4. Es decir, este sale enseguida. En este caso ya no solamente son proporcionales, sino que son el mismo vetor, porque si M vale 4, tenemos el 2, 1, 4 para el vetor directo de la recta y el 2, 1, 4 para el vetor normal del plano. Bueno, pues eso sería el apartado A resuelto, no tiene mucho más que explicar. Vamos con el apartado B. Calcular el plano perpendicular a los planos que pasa por el punto 1, 2, 3. Es decir, hay que se trate de calcular un plano perpendicular a dos planos dados que pasa por un punto. Bueno, para calcular un plano perpendicular a dos planos dados, vamos a partir de lo siguiente hecho. Si me dan dos planos, esos dos planos en principio van a determinar una recta, que le voy a llamar R. Entonces esa recta, pongo la ecuación de los dos planos y tendríamos una recta en ecuaciones implícitas. Y una vez averiguada esa recta, el plano que estoy buscando va a ser un plano perpendicular a dicha recta, pasando por el punto 1, 2, 3. Dicho esto, ¿cómo calculamos la ecuación de esta recta en forma paramétrica? Porque voy a necesitar el vetor director de la recta, etc. Bueno, pues para el vetor director de una recta, dada con las dos ecuaciones cartesianas, viene dado por el producto vetorial de los vetores normales de los dos planos. Es decir, que el vetor director de la recta es el producto vetorial de 1, 1, 1, que es el vetor normal de este plano, por el vetor 1, menos 1, 1, que es el vetor normal del otro plano. Este es el vetor director de la recta que determina en dos planos. Este producto vetorial es el desarrollo de este determinante, esto lo sabemos hacer, y esto me va a dar 2i menos 2k. 2i menos 2k que he trasladado a, expresado en forma de componentes, en el sistema de referencia horto normal es 2 para la i, 0 para la j y menos 2 para la k. Es el vetor 2, 0, menos 2. Pero como es un vetor director, ya puedo dejarlo así, pero yo lo que voy a hacer es simplificarlo. Como me va a dar, yo lo quiero para la dirección de la recta, lo puedo dividir todo por 2 y me queda más simplificado de esta forma, 1, 0, menos 1. Entonces voy a tomar como vetor director de R, 1, 0, menos 1. Bien, como lo que yo quiero calcular es el plano perpendicular a los planos, el plano que estoy buscando es un plano perpendicular, va a ser un plano perpendicular a esta recta, a la recta R. Y como va a ser un plano perpendicular a la recta R, el vetor director de la recta R va a ser ahora el vetor normal del plano que estoy buscando. Así que el plano que estoy buscando es 1 por x más 0 por i menos 1 por z, y aquí lo tengo, es x menos z más una constante igual a 0. ¿Cómo averiguo la constante? Pues por el hecho de que el plano va a pasar por el punto 1, 2, 3, que es la otra condición, que pase por el punto 1, 2, 3. Si pasa por el punto 1, 2, 3, ha de satisfacer la ecuación. Entonces para x igual a 1 y para z igual a 3, esto se tiene que producir, así que me queda 1 menos 3 más d igual a 0. Si 1 menos 3 más d es igual a 0, d es igual a 2. Y entonces la ecuación del plano pedido es x menos z más 2 igual a 0. Bien, ya estaría resuelto el ejercicio. Pasamos al siguiente. Considero el punto 2, 2, 1 y el plano pi, me dan un plano y un punto. ¿Cómo hallar la recta que pasa por P y es perpendicular al plano? Bueno, pues la situación sería la siguiente. Tengo un punto P y un plano. Este en principio P no está en el plano, lo puedo comprobar. Es decir, por hecho de que P no está en el... sería la situación más genérica. Pero ¿se puede comprobar que P no está en el plano? Sí, porque vamos a ver, el 2, 2, 1 satisface la ecuación del plano. Sería 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 6 más 4, 10, 10 menos 3 es 7, 7 más 6, 13, no me da 0. Eso quiere decir que el punto no está en el plano. Bien, y lo que me piden es la recta que pasa por P y es perpendicular al plano. La recta que pasa por P y es perpendicular al plano sería esta recta que aparece aquí dibujada en rojo. Bueno, pues ¿qué necesito para hallar la ecuación de la recta? Un punto ya lo tengo. El punto por el que pasa ya lo tengo. Necesito el vector director, pero es obvio que el vector director por perpendicularidad coincide con el vector normal del plano. El vector normal del plano, aquí lo tengo dibujado, es un vector perpendicular al plano. Y además sabemos que el vector normal del plano me va a coincidir con el vector director de la recta por perpendicularidad. ¿Quién es el vector director de la recta? V sub R, le llamo. Tiene que ser igual al vector normal del plano. Y, efectivamente, si yo traslado este vector al otro lado aquí, efectivamente me sirve como vector director de la recta. ¿Quién es el vector normal del plano? El vector normal del plano son los coeficientes en el plano de X de Y de Z. Es el 2, el 3 y el menos 3. 2, 3, menos 3. Aquí tengo el vector normal del plano. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta? Tengo el punto y su vector director. Va a ser esta, en ecuaciones paramétricas. X y Z igual al punto, que es el 2, 2, 1. Y le sumo el 2, 3, menos 3, que es el vector multiplicado por un parámetro que le llamo nu. Le voy a llamar nu. Bien, esa sería la ecuación paramétrica de la recta. Si queréis expresarla en forma continua, también podéis expresarla en forma continua, de esta manera. Son las dos posibles formas de expresarla. Luego también se podría expresar en forma cartesiana, que ya no lo voy a hacer. Aquí os dejo dos formas distintas. En paramétrico continua. Como no me piden en que tengo que expresarla, pues me vale cualquiera de las dos soluciones. Y el apartado B me pide que calcule la distancia de un punto a un plano. Para hallar la distancia de un punto a un plano, pues sabemos que esto es aplicar la fórmula siguiente. Es el valor absoluto de sustituir en la ecuación del plano las coordenadas del punto. Es decir, sustituir en x y z en el plano las coordenadas 2, en el punto, el 2, 2, 1. Perdón, 2, 2 menos 2, que es el punto Q. Estoy hablando de la distancia del punto Q. No es el 2, 2, 2 menos 2. Sustituirlo por x y z y obtengo esta expresión aquí dentro de un valor absoluto. Partido por el módulo del vector normal del plano. El módulo del vector normal del plano es el vector normal en el 2, 3, menos 3. Por tanto, es raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Bien, haciendo aquí operaciones, quedaría 4 más 6, 10. 10 más 4, 14. 14 más 6, 20. En valor absoluto, 20. Partido por la raíz cuadrada de 4 más 9, 13. Más 9, 22. Raíz de 22. Racionalizando esto, sería 20 raíz de 22 partido por 22. Y simplificando 20 entre 22, queda 10 onceavos por raíz de 22. Esto sería la distancia, entonces, del punto Q al plano pi. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dada la función f de x, x por elevado a x, determínese su dominio de definición, asíntotas, intervíos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, concavidad y convesidad y puntos de inclusión, y esbozar su gráfica. Bueno, esto me están pidiendo casi todo. En principio, el dominio. Esta función es una función producto de x, que es un polinomio de grado 1, por tanto, dominio todo r, y elevado a x es la función exponencial, que tiene dominio todo r también. El producto tiene dominio todo r, así que aquí no hay ningún problema con el dominio. Podemos afirmar que el dominio es toda la recta real. Vamos entonces ahora con las asíntotas. Para ver las asíntotas vamos a estudiar lo siguiente. En primer lugar, puedo asegurar que no tiene asíntotas verticales porque el dominio es todo r. Y una asíntota vertical, de alguna manera, me rompe la continuidad en el dominio. Pensad que es una asíntota vertical. Es una recta donde la función se va, se pierde con ella, hacia el infinito. Si el dominio es todo r, eso quiere decir que todos los puntos del eje de las x tienen imagen real y, por tanto, no pueden dirigirse hacia el infinito. Esto quiere decir que no tiene asíntotas verticales. Esa es una afirmación que yo lo puedo hacer argumentándolo de esta manera. No tiene razón, porque el dominio es todo r. Vamos con las asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales, el límite cuando x tiende a más infinito o el límite cuando x tiende a menos infinito tiene que acercarse a un valor real porque la curva lo que tiende es a aproximarse hacia una línea horizontal. Entonces, para ello, lo que calculo son los límites cuando x tiende a más infinito. Lo voy a hacer por separado, a más infinito y a menos infinito. ¿Por qué? Porque la función exponencial, el límite cuando tiende a más infinito, no es lo mismo que cuando tiende a menos infinito. Entonces, puede ocurrir que haya asíntotas a un lado y no haya asíntotas hacia el otro. Bueno, cuando x tiende a más infinito de la función, me queda más infinito por elevado a más infinito. Elevado a más infinito, obviamente, es más infinito, así que es un infinito por un infinito y eso no es indeterminación, eso es un infinito. Si es infinito, no hay asíntotas horizontales, porque para que haya asíntotas horizontales me tienen que dar, repito, un número real este límite. Entonces, hacia la derecha, hacia el más infinito, la curva no se pierde con una recta. Vamos a ver si hacia la izquierda sí lo hace. Cuando x tiende a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, esto es menos infinito por elevado a menos infinito, pero elevado a menos infinito es cero. Entonces, esto es menos infinito por cero, es una indeterminación. Que la voy a convertir en una cero partido por cero o infinito partido por infinito, ya veremos cuál, para poder aplicar la regla del hospital y resolver de esta manera la indeterminación. Entonces, ¿cómo lo convierto esto en un cociente? Pues muy fácil. Dejo la x en el numerador y elevado a x lo paso para el denominador como e elevado a menos x. Efectivamente, este cociente es lo mismo que este producto. Cuando x tiende a menos infinito, entonces el numerador me da menos infinito y el denominador me da ahora e elevado a menos menos infinito. Menos menos infinito es más infinito. Entonces, queda infinito partido por infinito. Es un infinito partido por un infinito. Ahora sí puedo aplicar la regla del hospital. La regla del hospital que me dice que el límite del cociente, cuando tenemos estas indeterminaciones, es el límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. La derivada del numerador es 1 y la derivada del denominador es elevado a menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Entonces, me queda 1 partido por menos e elevado a menos x. Cuando x tiende a menos infinito, aquí me queda e elevado a a más infinito y, por tanto, que es más infinito con el menos delante, es menos infinito. Al final, el límite este es 1 partido por menos infinito, pero 1 partido por menos infinito es 0. Sin determinación, es 0. Por lo tanto, y igual a 0, es decir, el eje de las x, es una asíntota horizontal cuando la curva se viene del menos infinito o se va hacia el menos infinito, como queráis verlo. Entonces, sí tengo una asíntota horizontal a la izquierda del eje de las x. Y vamos con las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son de la forma y igual a mx más n, donde m tiene que ser distinto de 0 para que me dé una pendiente nula. Si m me da 0, estaríamos hablando de una reta horizontal. Y las asíntotas horizontales ya las he calculado anteriormente. Bueno, pues vamos a ver cómo se calcula m. m es el límite cuando x tiende a infinito. Voy a hacerlo más y menos también por aparecerme la función exponencial. Siempre es la función, en este caso, x por elevado a x partido por x. Este límite, si yo elimino las x, las x las simplifico, me queda el límite de elevado a x. Y si el límite de elevado a x, cuando x tiende a más infinito, es más infinito. Entonces, ya lo dejo así, más infinito, pendiente a más infinito, entonces aquí no hay asíntota oblicua. Evidentemente, m tiene que ser un número real. Entonces, hacia la derecha, hacia más infinito, no hay asíntota oblicua. ¿Y qué ocurre hacia la izquierda cuando x tiende a menos infinito? Si x tiende a menos infinito, no, asíntota oblicua. Y cuando x tiende a menos infinito, pues la x también se elimina y queda e elevado a menos infinito. Pero e elevado a menos infinito es 0, entonces me da 0. Si me da m0, me está dando pendiente 0. Si me está dando pendiente 0, ya no calculo n, porque aunque calcule n, me va a dar una recta horizontal. Y las asíntotas horizontales ya las he calculado. Conclusión, no hay asíntotas oblicuas. Esa es la conclusión. Entonces, ya tengo el estudio de las asíntotas hechos. Vamos ahora a estudiar el crecimiento, decrecimiento y los extremos. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento y los extremos, tengo que hacerlo sobre la derivada. Entonces, voy a hacer la derivada. Esta es la derivada de un producto. Y la derivada de un producto es la derivada del primer factor, que es 1 por el otro sin derivar, elevado a x. Más la derivada del segundo, que es elevado a x, por el primero sin derivar, que es x. Es decir, que da más x por elevado a x. Aquí puedo sacar factor común a elevado a x, que multiplica a 1 más x. Y esta derivada se anula cuando x es igual a menos 1. Cuando se anula el paréntesis, porque la función exponencial, esto nunca se anula. Es más, siempre es positiva. A elevado a x no se anula. Entonces, se anula 1 más x cuando x es menos 1. Entonces, el punto crítico para la derivada es el menos 1. Bien, pues el punto crítico me va a dividir el dominio, que era todo r, en dos intervalos. Desde menos infinito está menos 1 y desde menos 1 está más infinito, que van a ser los intervalos de monotonía, o bien decrecimiento o bien de decrecimiento. Para ello, voy a estudiar el signo de la derivada dentro de esos intervalos. Entonces, cojo un punto cualquiera de este intervalo, por ejemplo, el menos 2, y lo sustituyo en la derivada. Y obtengo que la derivada f' de menos 2, voy aquí a la derivada, elevado a menos 2 siempre es positivo, y 1 menos 2 es negativo. Me va a dar el producto negativo. La derivada en menos 2 es negativo, lo cual quiere decir que la derivada en todo el intervalo va a ser negativo, y eso, en consecuencia, implica que la función es decreciente. Es decreciente en menos infinito, menos 1. Bien, hago lo mismo para el intervalo menos 1 más infinito. Tomo un punto cualquiera del intervalo. Pues el más fácil de sustituir luego es el 0, cojo el 0. Entonces hago la derivada en 0, y la derivada en 0 me queda 1 por 1. 1 positivo, ¿es pos mayor que 0? Sí, función decreciente en el intervalo menos 1 más infinito. ¿Dónde me cambia la función? Me cambia en un punto del dominio, que es el menos 1, y me cambia de decrecer, decrecer que va hacia abajo, a creciente que va hacia arriba. Por lo tanto, hay un mínimo relativo en el menos 1. En x igual a menos 1 hay un mínimo relativo. Si quiero dar el punto completo, pues hay que calcular la imagen, la ordenada del mínimo sería f de menos 1. Sería menos 1 por e elevado a menos 1. Sería menos 1 partido por e. Menos 1 partido por e sería el ordenado. Este sería el mínimo relativo de la función. Bueno, pues ya tengo el crecimiento y los extremos, que hay uno solo, hay un mínimo. Vamos con la concavidad y la conversidad. Se hace exactamente igual que he hecho aquí para la primera derivada, pero con la segunda. Entonces, hacemos la segunda derivada. Y la segunda derivada ya simplificada, ya no la explico, tendría que derivar la primera, tendría que derivar esto, es un producto también. Aplico la regla del producto y ya simplificada me queda esta expresión. ¿Para qué valores se anula la segunda derivada? La segunda derivada ahora se anula cuando x es igual a menos 2. El punto crítico para la segunda derivada es menos 2. Este punto crítico me divide el dominio en dos intervalos también, que ahora van a ser intervalos de concavidad y conversidad. Va desde menos infinito hasta menos 2 y desde menos 2 hasta más infinito. Calculo un punto, tomo un punto en el intervalo menos infinito menos 2, tomo el menos 3 y calculo su signo en la segunda derivada. Y resulta que en la segunda derivada menos 3 me da negativo. Si me da negativo, eso significa que la función es cóncava en el dicho intervalo. Y en el menos 2 más infinito, cojo el 0 y en la segunda derivada me da positivo, porque me queda 1 por 2, me da 2, positivo, f es convexa. ¿Dónde cambia? ¿Cambia en un punto del dominio? Sí, porque el menos 2 está en el dominio, puesto que el dominio es todo R. Entonces cambia en el menos 2, en el x igual a menos 2 presenta un punto de inflexión. Y su imagen, la imagen del punto de inflexión es f de menos 2, que es menos 2 por e elevado a menos 2, es decir, es menos 2 partido por e al cuadrado. Este sería el punto de inflexión y este sería el mínimo. Bueno, pues ya tengo todo lo que me piden, salvo esbozar la gráfica, que la voy a esbozar, bueno, la voy a dibujar más que esbozar, la voy a dibujar tal cual es, y su gráfica va a ser esta. Aquí tengo los datos, el mínimo, el punto de inflexión, asíntota horizontal, la gráfica aquí la tengo. Observar lo siguiente, observar como cuando x tiende a menos infinito, efectivamente la gráfica se pega al eje de las x, de ahí que igual a 0 sea una asíntota horizontal. Solamente tiene esa asíntota, no tiene más asíntotas. Luego tiene un mínimo aquí en la ascisa menos 1, y este valor de aquí abajo, el punto mínimo valdría ser menos 1 e, y tiene un punto de inflexión en el menos 2. Aquí efectivamente vemos como la función cambia de cóncava, llega aquí y se transforma luego en convexa. Bueno, pues esta sería la gráfica de la función. Pasamos al ejercicio número 6. Se trata de hallar un límite de un cociente. Bueno, esto es fácil porque vamos a ver el límite, sustituimos x por 0 y me queda elevado a 0, 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. 0 partido por 0 cuadrado, 0 partido por 0. Es una indeterminación del tipo 0 partido por 0, la cual se le puede aplicar ya directamente en la regla del hospital, donde me dice que el límite es igual al límite del cociente, entre la derivada del numerador y la derivada del denominador. Es decir, que si derivamos el numerador, es e elevado a x menos 1 más 0. Entonces queda e elevado a x menos 1 es para el numerador y la derivada de x al cuadrado, 2x. Sustituimos ahora x por 0 y me queda elevado a 0, 1, 1 menos 1, 0, 2 por 0, 0. Sigue quedándome la indeterminación 0 partido por 0. Todavía no he logrado deshacer la indeterminación o resolverla. Puedo volver a aplicar la regla del hospital una vez más. Entonces derivo el numerador y me queda e elevado a x. Derivo el denominador y me queda 2. Ahora ya vemos que la indeterminación se resuelve porque ya no me queda 0 en el denominador y ni 0 en el numerador. He elevado a 0, 1. 1 entre 2, 1 medio. Bueno, pues ya tengo la solución a mi primer apartado, al límite de cuando x tiende a 0, de este cociente. Vamos con el apartado b. La integral entre 0 y 1 de x por e elevado a x. Para hacer la integral definida, primero voy a hacer la integral indefinida. Y la integral indefinida la voy a hacer por partes, de forma que voy a tomar como funciones auxiliares u de x igual a x y dv de x igual a e elevado a x. De forma que al derivar u me da 1, du es 1 y la función v es una primitiva de elevado a x que es la propia e elevado a x. Bueno, pues entonces la integral del producto aplicando la regla del método de partes que es u por v menos v de u. u por v es x por elevado a x menos la integral de v por du. v por du es elevado a x por 1 menos e elevado a x diferencial de x. La integral de elevado a x es la propia e elevado a x. Entonces esto me queda x por elevado a x menos e elevado a x más una constante. Esto sería ya la integral indefinida. Si queréis, podemos sacar factor común a e elevado a x aquí. Entonces quedaría x menos 1 por elevado a x más c. Bueno, lo voy a tratar de esta forma. Lo voy a trabajar así. Lo podéis trabajar así, es igual. Pero a mí me piden la integral definida. Bueno, pues la integral definida sabemos que es sustituir en la primitiva, evaluar en la primitiva el 1 y el 0 aplicando la regla de Barro, que es primero sustituir por el 1 y luego restar la sustitución de la misma expresión por el 0. Si yo sustituyo aquí por 1, aquí me queda 1 menos 1, 0. Me queda 0 por elevado a 1, me queda 0. Quedaría 0 menos 0 menos. Y ahora sustituir aquí por 0, me queda elevado a 0, 1. 0 menos 1 menos 1. 1 por menos 1 menos 1 me queda menos 1. Por lo tanto, al final, menos menos 1 me queda 1. Esa sería la solución de la integral definida del apartado b. Pasamos al ejercicio número 7. Dadas las curvas de ecuaciones y igual a raíz de 3x y igual a un tercio de x al cuadrado, dibuja las curvas y señala el reciente plano comprendido entre ambas. Bueno, el dibujo de las curvas, ahí ya no me voy a detener porque esto es una parábola. Esto no tiene, la parábola no tiene ninguna complicación y esto es una raíz, la raíz positiva. Tampoco dando valores podéis hacer, veis que solamente está definida para x mayor o igual que 0. Entonces tenéis que dar valores a partir de x mayor o igual que 0. En definitiva, el dibujo es este que aparece aquí, donde la rama azul es raíz de 3x y la rama negra es la parábola un tercio de x al cuadrado. Está claro que el recinto plano comprendido entre ambas es el sombreado que va a aparecer aquí. Aquí está, este sería el recinto sombreado entre ambas. Y para hallar el área, para calcular el área, lo primero que tengo que hacer, aquí lo tengo muy perfectamente dibujado, entonces vemos que el área va desde 0 hasta 3, limitándola por encima a una y por debajo a la otra. Ahí no habría problema, pero yo voy a suponer que no tengo el dibujo perfecto y tengo que averiguar los puntos de corte para saber cuáles son los extremos del área. Entonces, para hallar los puntos de corte, igualo las dos ecuaciones, igualo la raíz de 3x a un tercio de x al cuadrado y resuelvo esta ecuación. ¿Cómo? Bueno, aquí elevo el cuadrado para eliminar la raíz y me queda 3x y aquí al elevar el cuadrado queda un noveno de x a la cuarta, ¿no? 3x igual a un noveno de x a la cuarta. ¿Qué he hecho? He elevado al cuadrado a ambos miembros. Bueno, este 9 lo paso multiplicando para aquí y me queda 27x igual a x a la cuarta. 27x igual a x a la cuarta, me queda que x a la cuarta menos 27x igual a 0, saco factor común a x y x multiplica x al cubo menos 27 igual a 0. Entonces, las soluciones de esta ecuación son x igual a 0 por un lado, y aquí la tengo, aquí está el punto, x igual a 0, y el otro es x al cubo menos 27 igual a 0. Si x al cubo menos 27 es 0, x al cubo es 27, y si x al cubo es 27, x es la raíz cúbica de 27, y la raíz cúbica de 27 es 3. Así que el otro punto es el 3. Efectivamente, en el dibujo vemos que así lo es. Bueno, pues entonces, una vez que tengo los dos puntos de corte, y aquí ya veo en el dibujo cuál es la que está por encima, que es la raíz de 3x, el área que me están pidiendo es la integral desde 0 hasta 3 de la función que está por encima, que es raíz de 3x, menos la que está por debajo, que es un tercio de x al cuadrado. Haciendo esta integral, vamos a ver cómo hago la integral de raíz de 3x. Lo que hago es lo siguiente, raíz de 3x lo descompongo en el producto de raíz de 3 por un lado, por raíz de x. Y la raíz de 3, al ser una constante, no hace falta integrarla, sale fuera y quedaría raíz de 3, integral de x elevado a 1 medio. Y la integral de x elevado a 1 medio es x elevado a 1 medio más 1, partido por 1 medio más 1. Entonces me va a quedar esto, raíz de 3 por x elevado a 1 medio más 1, 1 medio más 1 es 3 medios, partido por 1 medio más 1, por 3 medios. Esta es la integral de raíz de 3x. Y ahora menos, y la integral de 1 tercio de x al cuadrado es 1 tercio, y la integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3. 1 tercio de x al cubo partido por 3. Esto he evaluado entre 3 y 0. Bien, aquí hago operaciones, y aquí este 3 medios dividiendo pasa a 2 tercios multiplicando, sería 2 raíz de 3 partido por 3. Aquí, y aquí, en vez de poner x elevado a 3 medios, ya lo pongo en forma radical, sería raíz cuadrada de x al cubo, y 1 tercio entre 3 es 1 noveno, 1 noveno de x al cubo. Lo dejo así un poquito más sencillo para sustituir, para no tener que andar con tanto castillo de fracción por aquí. Bueno, al sustituirlo por 3, aquí me queda raíz de 3 al cubo, que es raíz de 27 por, bueno, raíz de 3 al cubo con la raíz de 3 aquí, queda raíz de 3 a la cuarta, sería la raíz cuadrada de 3 a la cuarta es 3 al cuadrado, que es 9, 2 por 9 es 18, 18 entre 3 es 6, es decir, al sustituir por 3 aquí me quedaría 6. Y aquí quedaría 27 entre 9, quedaría 3. 6 menos 3 me queda al sustituir por 3. 6 menos 3, y al sustituirlo por 0 me queda 0, entonces todo me queda 6 menos 3, y 6 menos 3 es 3, 3 unidades al cuadrado, que es lo que me dice aquí, que es lo que vale el área. Bueno, pues estas ya son operaciones, sumas y restas, aquí tener cuidado no os equivoquéis, pero esta es la idea, ¿vale? Para hacer el ejercicio número 7. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el número 8, hallar el área del recinto plano, limitado por la gráfica de la función x al cubo menos 4x, el eje de las x, y la recta es x igual a 0 y x igual a 2. Bueno, cuando el área es con respecto al eje de las x, lo único que tenemos que averiguar son los extremos del área, que son evidentemente 0 y 2, ya me los dan aquí, y por otra parte, por la gráfica f, si está por encima del eje o por debajo, en dicho intervalo, en el intervalo 0,2. Esto es muy fácil, no hace falta dibujarlo, es muy fácil porque para ver por dónde está la gráfica, si está por encima del eje o no, en el intervalo 0,2, lo que vamos a hacer en primer lugar, ¿dónde se anula la función? Porque puede anularse también en el intervalo 0,2, estar un trozo por encima y un trozo por debajo, ¿no? Vamos a ver si se anula la función ahí. x al cubo menos 4x igual a 0. Vamos a ver si corta el eje de las x. ¿Dónde lo corta? Si sacamos factor común, en x por x al cuadrado menos 4, x igual a 0, una solución y la otra es 2 y menos 2. Bueno, pues lo corta en 0, en 2 y en menos 2, pero resulta que tanto el 0 como el 2 y el menos 2 no son puntos que estén en el interior de este intervalo. Por lo tanto, quiere decir que la función f en el intervalo 0,2, en el interior del intervalo 0,2, en los extremos no me preocupa, o va a estar por encima todo el rato, o va a estar por debajo. ¿Y cómo sabemos si está por encima o está por debajo? Pues para ello, muy fácil, tomamos un punto cualquiera en el intervalo 0,2, por ejemplo, el 1, que es el más fácil, aquí debe tomar, y vemos el signo de f de 1. ¿Quién es f de 1? f de 1 es, sustituyo, 1 al cubo menos 4 por 1 menos 3. Si f de 1, si un punto de 1 me da una imagen negativa, la gráfica está por debajo del eje, en menos, en 1, pero como sabemos que en todo el intervalo, o está por debajo o está por encima, si en un punto está por debajo, quiere decir que toda la función lo está también. Así que, en consecuencia, la función f está por debajo del eje de las x. Si la función está por debajo del eje de las x, a la hora de hacer la integral definida para calcular el área, hay que cambiar a la función de signo, porque si no me da un área negativa. Entonces, el área pedida es la integral desde 0 hasta 2, de menos f de x. Por eso le cambio, aquí, ¿no veis? En vez de poner x al cubo menos 4x, tengo que poner menos x al cubo más 4x. Haciendo la integral, me queda menos x a la cuarta partido por 4, más 2x al cuadrado, entre 2 y 0, sustituyendo por 2, me queda menos 4 más 8, y al sustituir por 0, me queda 0. Por lo tanto, al final, el resultado es 4 unidades cuadradas. Hay quien lo hace de otra manera, hay quien toma la integral desde 0 hasta 2, no le cambia de signo, le va a dar menos 4, el área le va a dar menos 4, y lo que hace luego es ponerlo en valor absoluto. El valor absoluto de menos 4, evidentemente es 4, con lo cual, bueno, estaría correcto también. Y así no se tiene que preocupar de que si está por encima o si está por debajo. Pero bueno, este estudio, de todos modos, hay que hacerlo, porque corre el riesgo de que si no sabe si está por encima o está por debajo, puede ocurrir que la función esté por encima en un tramo y por debajo en el otro. Entonces, al calcular la integral directa entre 0 y 2, el área positiva se va a restar a un área negativa y me va a dar un valor que no se ajusta a la realidad. Bien, esto os lo, pensadlo con calma, cómo se hace las integrales definidas, el cálculo de áreas sin necesidad de hacer el dibujo. Vamos con el apartado B. El apartado B es calcular un límite de un cociente, cuando X tiende a 0, bueno, pues al sustituir X por 0 me queda 0 por seno de 0, 0 en el numerador y en el denominador 2 menos 2 coseno de 0, como el coseno de 0 es 1 es 2 menos 2, 0. Queda la indeterminación del tipo 0 partido por 0. Aquí aplico la regla del hospital, la derivada del numerador es un producto cuya derivada es derivada del primer factor que es 1 por el otro sin derivar, seno de X, más el X sin derivar por la derivada del seno que es el coseno. Aquí me queda el numerador y ahora derivo el denominador. La derivada del denominador es la derivada de este 2, es 0 y aquí quedaría menos... Aquí no he derivado. ¿Por qué no he derivado aquí? Pues vamos a arreglar esto que está mal. Ahora ya estaría bien derivado. Vamos a ver ahora que tengo la derivada del numerador correctamente derivada y la derivada del denominador derivada de 2, 0 menos 2 coseno de X la derivada del coseno es menos seno, menos 2 por menos seno, 2 seno de X Al sustituir el X por 0 me vuelve a quedar 0 partido por 0 queda 0 más 0 partido por 2 seno de 0, 0 y vuelvo a aplicar la regla del hospital. Derivo el numerador la derivada del seno es el coseno y la derivada de X coseno de X es la derivada de un producto que sería la derivada de X que es 1 por coseno sin derivar queda coseno más coseno de entrada ya y más la derivada del coseno que es menos seno por el X sin derivar menos X seno de X bien y la derivada del denominador es 2 coseno de X al sustituir la X por 0 queda coseno de 0, 1 más coseno de 0, 1 es 1 más 1, 2 aquí menos 0 por seno de 0, 0 queda 2 en el numerador y en el denominador 2 coseno de 0 que es 1 2 por 1 es 2 queda 2 entre 2 2 entre 2, 1 ya está resuelto el límite entonces pasamos al ejercicio número 9 me dan una corporación dice que fabrica herramientas de tres tipos de calidades un 10% de calidad alta un 70% de calidad estándar y un 20% de calidad baja se sabe que son defectuosos el 1%, el 10% y el 30% del total de la herramienta respectivamente si se elige una herramienta al azar bueno el experimento aleatorio es elegir una herramienta al azar está claro que aquí hay un árbol podemos hacer un diagrama de árbol muy sencillo que es que si se elige una herramienta puede ser de la calidad alta de calidad estándar o de calidad baja ¿con qué probabilidades? con probabilidad calidad alta me dice que es un 10% 0,1 10 entre 100 calidad estándar 70% 70 entre 100 0,7 y 0,2 que sería el 20% calidad baja para que la suma me dé 1 si la suma no me da 1 aquí hay un problema entonces la suma de todas las líneas convergentes en un diagrama de árbol tiene que sumar 1 la siguiente condición que tengo que estudiar en el diagrama es si son defectuosas o no son defectuosas y entonces si la herramienta es de la calidad alta puede ser defectuoso no defectuosa lo mismo si es de calidad estándar o si es de calidad baja utilizo la nomenclatura de la C como superíndice para los para los elementos el suceso no defectuosa entonces me dice que respectivamente son defectuosas el 1% para la alta el 10% para la estándar y el 30% para la baja entonces aquí sería 0,01 el 1% el 0,1 el 10% y aquí sería el 0,3 o 30% si queréis completarlo a 1 en la rama que os queda debajo bien pero no me va a hacer falta entonces yo ya lo voy a dejar así me piden entonces definiendo correctamente los sucesos que intervienen calcular la probabilidad de que la herramienta sea defectuosa la probabilidad que sea defectuosa me están pidiendo una probabilidad total la probabilidad total es la probabilidad puede ser defectuosa proveniente de A o proveniente de E o proveniente de B por lo tanto es la probabilidad de A por la probabilidad de D condicionado A más la probabilidad de E por la probabilidad de D condicionado A más la probabilidad de B por la probabilidad de D condicionado a B. Esto es igual a 0,1 por 0,01 más 0,7 por 0,1 más 0,2 por 0,3. Este resultado es igual a 0,131, con lo cual estaría resuelto el apartado A. Y el apartado B. El apartado B me dice, se elige una herramienta que resulta ser defectuosa. Entonces tengo un conocimiento previo ya, sé que la herramienta es D, o sea, se verifica el suceso D previamente. Y a partir de ahí, calcular la probabilidad de que la elegida sea de calidad estándar. Me están pidiendo la probabilidad de E, de que sea estándar, condicionado a que haya salido defectuosa. Esto es la probabilidad de la intersección, E, intersección D, partido por la probabilidad de la condición, por la probabilidad de D, que es lo que he calculado en el apartado anterior. Y la probabilidad de la intersección de dos sucesos sabemos que es la probabilidad de 1, en este caso la probabilidad de E, por la probabilidad del otro condicionado al 1, por la probabilidad de D condicionada. Y la probabilidad de E por la probabilidad de D condicionada a E, lo tengo en la tabla, aquí lo veo, es 0,7 por 0,1. Y 0,7 por 0,1 partido por la probabilidad de que lo he calculado en el apartado A, que era 0,131. Haciendo estas operaciones, el resultado final es 0,53, 43. También este es un problema sencillo. Y pasamos al último. El último me dice que el tiempo que transcurre hasta la primera avería de una unidad de cierta marca de impresoras viene dado por una distribución normal con un promedio de 1,500 horas y una desviación típica de 200 horas. Bien, me dan una variable aleatoria que le voy a llamar X, que es tiempo medido en horas de una marca de impresoras. Y resulta que es una normal 1,500, 200. Aseguraros de que todo viene dado en las mismas unidades, todo expresado en horas de momento. Si no, lo tendría que expresar en horas. Si algún dato me lo dan en minutos o lo que fuera, tendría que expresarlo en horas. Bien, me piden en el apartado A, ¿qué porcentaje de impresoras fallarán antes de 1,000 horas de funcionamiento? Pues lo que me están pidiendo es la probabilidad de X menor que 1,000. Y como me piden porcentaje, sería este resultado multiplicarlo finalmente por 100. Así que lo primero que voy a calcular es la probabilidad. Para calcular la probabilidad de una normal, lo que tengo que pasar es tipificarla y pasarla a la normal Z01, que sabemos que se representa con la letra Z. La X pasa a ser Z y el valor de la X, en este caso 1,000, se tipifica restándole la media, 1,500, y dividiendo por 200, por la desviación típica. Así que esta probabilidad es la misma que esta, 1,000 menos 1,500 son menos 500, menos 500 entre 200 es menos 2,5. Me queda la probabilidad de Z menor que menos 2,5. Ahora bien, la probabilidad acumulada hasta menos 2,5 no me la dan en las tablas de la normal tipificada, porque en las tablas de la normal me dan solamente valores de Z positivos. Al darme el negativo sabemos que esto es igual a 1 menos la probabilidad del valor positivo, 1 menos la probabilidad de Z menor que el valor positivo. Y la probabilidad de Z menor que el valor positivo es la función de distribución en 2,5. Vamos a la tabla. El 2,5 a la Z lo tenemos aquí, 2,5. Y 2,5 se corresponde a una probabilidad acumulada de 0,9938, que es el valor que tengo que poner aquí. Esto sería 1 menos 0,9938, que haciendo la resta me queda 0,062. Ahora bien, como me piden el porcentaje, tendré que multiplicar esto por 100, multiplicar esto por 100, desplazo la coma dos lugares a la derecha y me queda un 0,62% de impresoras me fallarán antes de las 1.000 horas de funcionamiento. Que por otro lado tiene el perfecto sentido, puesto que si el promedio es 1.500 horas, que fallen a las 1.000, que fallen mucho antes, pues tiene que ser una probabilidad pequeña. Bien, vamos con el apartado B. Si compramos 500 impresoras, ¿cuántas de esas impresoras tendrán la primera avería entre las 1.000 y las 2.000 horas de uso? Pues es muy parecido al anterior. Ahora lo único que tenemos que calcular es la probabilidad de que X esté comprendido entre 1.000 y 2.000 y el resultado multiplicarlo por 500, que es sobre las 500 impresoras que hemos comprado. Bueno, pues aquí vamos a tipificar. Ya no explico la tipificación. Pasamos de X a Z y la tipificación de 1.000 y 2.000 las tengo correspondientes. Esta es aquí la de 1.000 y aquí la de 2.000. La de 1.000 es menos 2.5, que ya la vimos antes, y la de 2.000 es 2.5 positivo. Entonces esta es la probabilidad de Z comprendido entre 2.5 y menos 2.5. Cuando la Z está comprendido entre dos valores, siempre es la probabilidad de Z menor que el mayor valor, 2.5, menos la probabilidad de Z menor que el otro valor. En este caso, menos 2.5, pero la probabilidad de Z menor que menos 2.5, como vimos en el apartado A, hay que convertirlo a 1 o menos la Z menor que 2.5 para calcularlo. Y aquí, al deshacer este paréntesis, me queda menos 1 más probabilidad de Z menor que 2.5, que sumado con esto es dos veces probabilidad de Z menor que 2.5, menos 1. Bueno, la probabilidad de Z menor que 2.5 ya lo vimos en la tabla en el apartado A, que nos daba 0.9938, esto sería 2 por 0.9938, menos 1. Y 2 por 0.9938, menos 1, es 1.9876, menos 1. Al restarle 1.9876, menos 1, me queda 0.9876. Esta es la probabilidad entre 1.000 y 2.000. Como me piden la cantidad de impresoras que les ocurra esto, sobre 500 que hemos comprado, tendré que multiplicar por 500, 0.9876, porque no olvidéis que la probabilidad no deja de ser el tanto por 1. Así que 500 por 0.9876 me da 493,8. Como lo que tengo que hablar son de cantidad de impresoras, pues el 0.8 no tiene mucho sentido en el contexto del problema. Lo que hago es aproximarlo que está más cerca de 493 o de 494. Evidentemente está más cerca de 494, entonces puedo decir que el resultado son 494 impresoras aproximadamente. Bien, y con esto acabo los 10 ejercicios que se han propuesto para este examen de selectividad. Bueno, si os ha ayudado, darle un like y yo os espero en el próximo trabajo, en el próximo vídeo. ¿Vale? Hasta pronto entonces, amigos. Gracias.